¡Suscríbete al canal! ¡Foto! ¡Sí, señor! No veo nada más por aquí... A ver... A ver, allí parece que hay algo, ¿no? ¿No? Vale. ¡Fuera, cuervo! Vale, estás al azar vigilando nuestros pasos, ¿eh? Me van a empezar a tirar de todo, de las almeras, seguro. Mira, hay otro ahí. Si le dieron la cabeza... ¡Toma! Pero no ha sido la cabeza. En el cuello, ahí vale. Vale. Le carguemos, venga. Bien, vamos, a ver. Venga. Conición del rifle, cuatro... A ver, espérate un momento. Aquí habrá más golfos, seguros. Nada, ¿no? Vale. Y... ¿Por aquí puedo bajar? No, por aquí parece que no puedo bajar. A ver... Por aquí tampoco. Mmm, qué raro. Ah, vale, que está eso de ahí, que tengo que dispararlo, seguro. Ahora, ¿no? No, me estabais esperando. ¡Vaya, vaya, vaya! No tengo. Vale, esto es con escopeta. Venga, venga, acércate, campeón. Vale. Vale. ¡Peto! ¡Tristán! ¡Fuera! ¡Alionígena! Eh... Joder, cómo vuela la munición de escopeta aquí, eh. ¿Cómo vuela la munición de escopeta aquí? Vale. ¿Cómo vamos? Eh... ¿Cuánto necesitaba para hacer munición de escopeta? Eran 12, me parece. Sí, 12 más un azul. Vale. Necesito algo de pólvora. A ver si me soltáis más pólvora hecha, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos aquí? Suena algo por ahí. ¿Otra alienígena de esos? ¡Fuera alienígena! Venga, déjame polvoranda. ¡Ah! ¡Dónde, no! Vale, ¿puedo entrar ahí? Eh... Esto está cerrando. ¿Y esto para qué? Se está apalancando. Ah, mira, me abre. Vale. Otro alienígena, ¿eh? Lo estoy viendo por ahí. No hay nada de vano. ¿Dónde está? ¿Dónde está el puniendo alienígena? Está ahí arriba. Vale. A ver, la alienígena. ¡Fuera! Vale. A ver. Este va a venir ahora, ¿no? ¿Con el escudo? Toma. Sin plaga, ¿no? Bien. Si me gusta, sin plaga. ¿Cómo me está volando la munición, chavales, eh? Con esta gentuza. Ahí está, con la escopeta. Vale. Vale. Por aquí veo que no hay nada más, ¿no? Presetas. Vale. Déjate caer un momentito. A ver si nuestro amigo Tristán ha dejado... Sí, ha dejado algo allí. Vale. Vale. Creo que sé cómo funciona. Yo también. Dale. Vale. Ahora tengo que subir para arriba. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, no hay nada. Ahora hay que dejarse caer por aquí. Y entrar aquí, a ver qué... Nada. Según el mapa... Ahí hay un tesoro. Y tiene pinta de ser arriba. Vale. A ver, un segundo. Que quiero ver una cosa. Vale. Esto hay que abrirlo. Vale. Pero eso se va a abrir solamente... ¿Dónde está la palanca? La palanca no está... Condenado. Venga. Vamos por aquí. A ver, ahora. ¿Le pones unas ganas? ¿Le pones unas ganas? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Estoy haciendo maravillas con el francotirador. Buena, buena. Toma. Toma. Tu a cuchillazos. Te he dicho que a cuchillazos, Kais. ¿Nada? Eres una campeona. ¡Venga! Venga. Vale. Eso lo tengo ahí. Para alguno que venga, se lo puedo tirar de encima. ¡Ah, mía! La otra palancita. Muy bien. Aquí hay algo más. Joder, ese tesoro. ¿Dónde coño está, tío? No lo veo. Tiene que estar por aquí. A ver, ¿dónde estoy ahora? Estoy dando más vueltas. A ver. ¡Ja! ¿Qué lleva? ¿Un velón en la cara? ¿La cara ha puesto? Bueno, vale. Hay más, ¿eh? Cerebros, ¿no? Vale. A ver. Aquí nada. A ver. Baja. Mira. Ah, mira. Están aquí. ¿Por qué no le dispara... No pasa la bala a través de la valla? ¿Eh? Ahora. Bien. Ahí hay el tesoro. Vale. ¿Cómo abro esta? Gasto un churro, capeta. Muy bien. A ver, a ver, a ver. La luna. Para abrir ahí. Vale. Hay que buscar en la palanca de la luna. La palanca de la luna. La palanca de la luna. Está en el sol. La palanca de la luna es lo que estoy buscando. Está en el sol. No, en el sol. Ay, ahora. Anda, claro, pero me ha cerrado aquí. ¡Qué cabrón! Con esto no contaba. Anda. Vale. A no ser que de la vuelta. Espera, espera tu momento. Está en la luna. Vamos a mirar bien. La virgen. ¿Qué laberintico es esto, eh? Vale. Y por ahí es por donde vine. Vamos a ver. Salgo aquí. Y ahora la luna está abierta. Correcto. El tesorito. Ven para acá, compadre. Vale. Collar. Un collar que se le puede meter un montón de gemas, eh. Fijaos bien. Vale. Por aquí no hay nada más. Arriba. ¿Y dónde venía a salir? Aquí. Fuera. Abre cerrojo. Bien. Bien. Ya he visto. Un generador, parece. Sí, pero bueno. Nada raro por ahí. Vale. 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 La palanca del sol. Está en la luna. Vale. Pues vamos a abrirla. Venga. Así es que está bien. ¿Qué ves? No sé. Humo negro. Ha salido ahí. Ah, vale. Estoy otra vez aquí. Vale. ¿Y cómo cojo ese tesoro? Que tiene que estar en la parte de abajo. ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo? No, pero no va a ser por ahí. A ver. Claro, ahí me dice que la luna, que nada. Está chapado. Bueno, lo dejamos. La luna. Venga, lo doy aquí. ¿Me cierras? Vale. Vale. Ahí va. Venga. A ver. Espérate un momento. No toques. Vale. Justo donde estoy, pero debajo. Tiene que haber algún sitio. A ver, por aquí. Vale. Me dice que el sol. No. Ese tesoro no está abajo. Ese tesoro está arriba. Me lo he dejado atrás. Vale. Ese tesoro me lo he dejado atrás. Pues menuda vuelta te hace de hacer aquí, ¿eh? Pa' acá, pa' allá, ¿no? Que zona más liberíndica, macho, ¿eh? Con las palancas. Vale. No, tengo que darlo por si no estoy cerrado. Venga, vamos a continuar. Como luego quiero darle una vuelta en modo nueva partida plus, ya cogeré tesoro que me haya dejado y eso. Sigamos. Por aquí había... Eso es. Venga, para arriba de la escalera. Joder. Joder. Dos. Que no he podido ni responder. Este es sinvergüenza. Toma. 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 A ver, especialista. A ver, que mate. Cabrones son, ¿eh? Qué cerronas te hacen, macho Vale, no me ha dejado nada, ¿no? Echaba de menos esa frase Vale Aquí hay que cambiar esto Y ahora Hay enemigos por aquí ¿Qué pasa si disparo ahí? Pues no pasa nada Vale A ver, cuidado con estos cabronazos Que no me fío en un cacho ya de ellos Estos los abatí ya desde ahí fuera Venga ya ¿En serio? ¿En serio? Os estáis convirtiendo en un gigantesco dolor de cabeza Joder Es inútil Malgasto munición Correcto Estoy que utilizar algún arma que hay aquí ¡Uuuh! ¿Qué puedo utilizar con estos golpes? A ver A ver Tiene que haber algo para O simplemente pasa corriendo Sí Venga Avancemos Avancemos Sube Tiene a piedras el condenado, ¿eh? Venga Acúrate Venga 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 Aquí ya estuve, ¿verdad? Sí. Venga, hay que darle caña a ese bicho. Por cierto, estoy... Vale. Ahora sí me ha cogido el tesoro. Sí, era el corcito que he cogido. Mierda, ¿he cerrado? A ver. Quieto ahí. Sigue cerrado, ¿no? Vale, por aquí no vamos. Por aquí no hay nada más que hacer. Tengo que llegar a esa la red, como sea. Por aquí no puedo bajar, ¿no? ¡Joder! ¡Qué hostia me ha metido el cabrón! Vale, quieto. Mierda, no tengo ninguna planta verde. No me jodas, tío. No me jodas. Crear cartucho de escopeta. Vale. Por lo que falta que echase una de estas. Vale, el objetivo... Llegaré hasta la otra parte del castillo. Vale. ¿Por dónde tiene que ser? Tiene que ser por la parte de arriba. Porque por aquí viene por abajo. Hay que subir la escalera. Suena un ruido. Clam, clam, clam. ¿Qué es ese ruido, tío? ¿Le suena, tío? Buena, chiquita. Buena, chiquita. ¡Ja! Fuera. Figurita de salazar. ¡Qué mala bestia! Aquí, tío. Me estaba cubriendo, ¿eh? No me hagas trapis, ¿eh? No me hagas trapis. Tiene que haber algo a lo que pueda disparar. No ha dicho así. Por aquí no puedo hacer nada. Vamos. Eh... Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. A lo mejor se me ha pasado algo, ¿eh? Mierda. Está cerrado, tío. Joder con las... las puertas. Por aquí. Joder, cerrado también. ¿Qué me he quedado? Cerrado aquí. No me jodas, macho. Aquí, 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 aquí. A ver. Sube. A ver, localiza la escalera. He venido por... He venido por ahí. Abre. A ver, aquí bajo. No me interesa bajar. Al gigante ese que dispara en algún sitio para que se caiga la torre o le hagamos algo. Está claro. A ver. Vale, por aquí. No hay nada. A correr. Quieto, quieto, quietos. ¿Y a esto no nos da? No. Joder. Increíble, ¿eh? Y eso de rematarlo con un cuchillo en el suelo Con varios cuchillazos no funciona Vale, ya me lo sé quitar Vale, bien A ver, ¿hay algo por aquí? Nada, nada, nada Ahora Cierto Joder Tranqui, tranquilo No nos pongamos nerviosos Vamos a quitarnos primero la cusca Vale, ¿uno fuera? Vale, vale Prefiero que me de esa que me de el gigante Quita mucha más vida Ay, madre Agáchate ahí Que no me debería dar el gigante Vale, bien Ah, pasa corriendo ahora Vale, quieto Joder Lo ha hecho pupa, ¿eh? Vale, el gigante hay que utilizarlo para quitarle los enemigos Aquí hay enemigos ¿Cierto? Venga Ahora Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Pasa El gigante no nos preocupa ahora Puerta del sol Venga Abre Sol Atentos Por si Baja Bien Toma La ha fundido, ¿no? ¿A no? Venga Venga, ahora Bien Vale, vale Bien Acción palible Recarguemos armas Venga Armas recargadas Pobre macho A la bestia El gigante este, ¿eh? Aquí tenemos un Este explosivo Vale No puedo hacer nada A ver ¿Qué pasa si No he hecho nada? Porque aquí no hay salida, ¿no? A ver Vale Hay una escalera Espérate un momento Venga Vamos a sacar la escalera Esta es peligrosa Estoy a tiro Estoy a tiro aquí Venga, rápido Sube Tien Quietos 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 Sí Un cañón Ojalá funcione Sabes que va a funcionar A ver Tranquilos Despacito Despacito Venga Fuera Sabes que va a funcionar el cañón Vale Ahí subo Bien No hay otra forma de subir ¿Viene? ¿Viene el caña? ¿O están arriba? Ah, no, que están cayendo por allí ¿Qué? A ver Centra la mirilla Ahí Eso es Se ha quedado No, 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 no Coge el dinero Primero el dinero Vamos a darle caña al gigante con el cañón Vamos a darle caña con el cañón Jeje Bien Mil pelillas Sigue subiendo Vamos Por aquí ¿Puedo disparar algo? Hay algo más por aquí He subido por aquí Vamos a mirar A ver Y nada, ¿no? Venga A correr Entonces Cuidado que aquí estamos a tiro, ¿no? Nos han ido Ah, mira El cañón ¡Prepárate! ¡Poma! ¿Qué tal? ¡Adiós, hijo de perra! ¿Puedo destruir el resto del castillo? Lo voy a mirar Porque a lo mejor hay algún enemigo por aquí Y le puedo pegar un pepinazo con el cañón Mira Ya lo ves Jejeje No, no, no Sigue, sigue Que aquí hay monjes Vamos a meterles caña Toma Toma Vamos, venga Monjes a cañonazo, chavales Matando monjes a cañonazo Toma Ya Te voy a dejar el castillo como el Betul Al azar A ver Parece que hago daño, ¿no? No Vamos a seguir mirando ¿Hay algo? A ver Vamos a verlo No Ya está, ¿no? No hay más que eso No hay nada más para matar Vale El caso es que oigo Oigo monjes golfos Están ahí abajo Los oigo Oigo las cadenas Bueno, no No son de los monjes Son de las cadenas estas que hay por aquí por el castillo Que a lo mejor Con el viento suena Vale Vale, pues Yo creo que por aquí ya está todo, ¿no? Por aquí no puedo bajar No me deja Pero tengo que Ah, sí, sí me deja Tengo que tirar para allá Mira Eso no sé si vale para algo Algo hemos hecho, ¿eh? Porque ha sonado Vale, por ahí no puedo saltar Venga Tío Deja de caer A ver Aquí hay algo Nada No, por aquí viene Todo bien Venga Muy bien Chavales, muy bien Venga Polición de pistola Pesetas Más pesetas ¿En serio? Y lo voy a tener que utilizar otra vez el cañón Otra vez Tendría que meter otro cañonazo Bueno Parece que de momento El gigante es enmascarado Es historia Vale A ver No sé muy bien ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eh, no me lo indica Pero me he dejado ¡Mierda! ¡Un tesoro! ¡Me he dejado un tesoro! Tesoro inaccesible ¡Anda! ¿Dónde estaba el cañón? Al lado, tío ¿Y qué será? ¿Que me he dejado allí, tío? No, no Si no puedo volver Se ha desfrazado ¡Mierda, tío! Me he dejado el tesoro ese, tío Tengo que mirar más el mapa, tío Y más cuando compré el mapa de tesoros Vale, 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 vale Mira, tenemos un corvo allí Que si la mato Creo que no va a servir para nada Porque no voy a poder llegar allí Vale, por aquí era donde estaba Donde perdimos a Ashley Sí, un poco más adelante Ashley ¿Dónde estás? ¡Atrás! Podrías irte otra vez Tengo miedo Cuando eso pasó Era como si no fuera yo Era algo distinto Ashley, sé cómo te sientes Lo sé ¿Tú también? Tener miedo es normal Pero no huyas Debes afrontarlo Saldremos de esta Juntos No sé si puedo Puedes Pero avísame Cuando me apuñales ¿Vale? Leon Gracias Bueno chicos Finalizado capítulo 8 Me parece que era, ¿no? Sí Venga Siguiente ¿Guarda tu progreso? De momento no Vale Comunicación con Haringan Ah, ¿no? ¿Luis? ¿Dónde estás? Lo siento La he jodido Rescátame Oh, príncipe Ya te daré, príncipe Listillo Venga Estoy en el salón detrás del patio No llegues tarde al baile El salón detrás del patio Vale Está en el salón detrás del patio Uf, veo un montón de cosas aquí Pero No me indica el punto, macho El salón detrás del patio Bueno Ahora me lo marqué Venga Capítulo 9 Vea El salón de baile El de baile ¿Cuál es? Ah, vale Ahora sí me lo marqué Vale No le había dado tiempo Vamos a destrozar un poquito El castillo de Salazar ¿Os parece? A ver qué pasa Si le pego un tiro Nah Pues nada No pasa nada Vamos a destrozarle un poquito Esto que es A la máquina de escribir Bien, ahí tenemos Una hierba amarilla Vale Tengo para hacer munición de escopeta Y la voy a hacer, por supuesto Siempre munición de escopeta Porque es que Yo creo que es la que menos dan, macho Ah, que no tengo recursos de estos Me cago en la leche Bueno De momento tengo espacio Así que no me quejo Vale Sigamos Vamos por aquí A ver si sueltan Un poquito Recursos Necesito Pesetas Pesetas Y más pesetas Mira Esto es un tesoro ¿No es un tesoro de estos De los que disparan? Tiene la misma forma Vale Eh Por aquí nada más Vaya Viene la zona del jardín Esta Me cago en la leche Los perritos De las narices Tío Que ya en el original Me tocaban mucho las narices Tío Los perritos con plaga Tío ¿Cómo voy de munición de escopeta? Catorce disparos Porque a estos hay que darle escopetita Y va a salir conmigo encima Uff Uff Oye Cómo se ha reimaginado la zona ¿Eh? Qué pasada Tío Se ve hasta bonito Tío Vale Tengo una granada de luz No Tengo una granada De estas Es buena idea Lanzarla para matar Todos los cuernos del tirón Bueno Tres Una granada Pues tampoco creo que he hecho muy bien ¿Eh? Podría haberla fabricado también Pero bueno Ashley Aquí hay que ir muy despacio ¿Vale? O sea que tranquila Vamos a ponerle la escopeta Aquí hay que ir Muy Muy despacio ¿Es una víbora de esa? Me cago en la leche Ven aquí Ahora Dale puñetas A ver No me he comido ninguna víbora ¿Se puede usar esto? Usar Ah pues sí Me da bastante vida Vale Total ya no me las compro el bubonero Bueno sí me las compro Pero que no las necesito Para ningún desafío Vale Ya tengo pólvora ¿Qué me sigue faltando? A ver Eh Recursos de los azules Que son los pequeños Vale Y necesito hierba verde Alguna hierba verde Me vendría muy bien ¿Eh? Aparta Ashley Aquí hay que ir muy despacio ¿Eh? Que los perros En el original Ya digo Eran unos cabronazos Que te cagas A ver Mira, mira, mira Hablando el río Y ya toma Toma Campeón Ah, parece que con la pistola Claro, es que la tengo mejorada Parece que con la pistola Caen bien Pues vamos a seguir Con la pistola Darley A ver ¿Eso qué es? Una estatua A ver A ver A ver A ver Suena algo por aquí Suena un muñequito de salazar Una figurita de esas Suena clic, clic Mira, un spray ¿Dónde está? Que ya estoy viendo Como suena A ver La oigo, macho La oigo, ¿eh? Ahí no está Ah, mirad El cabrón Está bien escondido, ¿eh? 7 y 16 Es algo un coleccionable El juego Vamos A ver Vamos por aquí Una estatua Vale Aquí hay que hacer zoom ¿Vale? Tenemos varios sitios Para explorar A ver Manivela de la torre Vale Venga, vamos a seguir por aquí Despacio, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 Amigo, Lucas Mierda Mierda Joder Con la puta plaga Lo que duran Los cabrones Toma, cuchillazo Sinvergüenza Lo bueno es que Muchos a muchos Los quitan, ¿eh? Venga Oigo, oigo los gruñitos Están por aquí, ¿eh? Atentos Venga, metete aquí A ver si hay algo Nada Vale Cuidado Hay más, ¿eh? Dadme un respiro Exactamente Eh... Vaya vuelta tengo que dar Para coger eso Vente, Astrid Espero que no me salga ninguno, ¿eh? De camino Es que no puedo dejar munición Porque voy muy justo, macho Vale Eh... Derecha Eh... ¿Qué me ponía ahí? Me ponía... Eh, ah, no Es el reflejo en el suelo Vale, vale Bien, vale Por aquí Joder Qué susto me ha dado, cabrón Toma, cuchillazo Ay, ¿no me lo cargo con el cuchillo? Cabronazo Vale Ha salido por ahí Vale Aquí está el que me dejó munición Bien Munición de pistolas Muy bien Espacio, ¿eh? Bien Vamos a seguir por donde veníamos Aquí, giramos Esta zona está... Joder, está recha de pulpa Es que está... Está el juego sublime, de verdad Me está encantando, tío Todo lo que han hecho, tío Es que me cuesta buscarle defectos, tío A ver, teniendo en cuenta que es un remake Del juego original, ¿vale? No empecemos con... No es un Resident Evil clásico ¿Vale? Porque el Resident Evil 4 Tampoco era un Resident Evil clásico ¿Vale? ¿Esto qué es? Joder, otra vez, tú Toma Campeón Bueno, gasto dos balas Me dan tres Me dan cinco Bueno, dos o tres balas Y me dan cinco No salgo perdiendo Aquí hay un tesoro Bien Sí, señor Ah, el tablero El tablero de ajedrez Salían en el original también Venga, hay munición de pistola Esto está genial, chavales Sigan Cuidado, ¿eh? Ahí hay una escalera Puedo subir a algún sitio Venga, vamos a ver ¿Dónde sube esto? A ver ¡Ah! Palanquita para tocar Le hemos dado ¡Ah! Hay que bajar los tres Hay que bajar las tres Vale Sí, pero hay que bajar las tres Las tres banderas, ¿vale? Una bandera, no hacemos nada A ver esa puerta ¿Se puede abrir? Sí, tiene cerrojo por aquí Venga, despacio, ¿eh? Lo bueno es que los perritos Nos quitan poco, ¿vale? Y no son demasiado difíciles De verdad Me pareció más difícil En el original Vale Voy a sumarla aquí A ver si hay algo Sí, una cajita Es que no puedo perdonar una Bien Granada de gran potencia ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Granada de gran potencia Tío A ver Una granada de gran tamaño Muy potente Que explota con una virulecia inusitada Bueno, pues esta es Para ocasiones especiales ¿Vale, chicos? Este hay que dejarla Para ocasiones especiales Tengo para hacer munición De escopeta ¿Vale? No, tengo para hacer munición de rifle Me sigue faltando De la escopeta ¿Cuánta munición de rifle tengo? Vamos a seguir De momento no la gasto Cuidado, ¿eh? Así Espacio A ver Por aquí voy bien Vale, sí Porque tengo ahí otra escalera Espera, espera, espera Que me estoy acordando Me estoy equivocando No es por ahí Es por aquí Tenemos que pasar por aquí Hacer así Y llegar hasta aquí Tocar la segunda Y la otra Es esa de ahí Habría que tirar recto Tal, tal Callejear así Suponiendo que esas sean Las escaleras ¿Vale? Pero aquí atrás va a haber algo Así que espérate un momento Hay que ir por aquí Porque aquí hay algo seguro Vale, genial Un buen tiro Con la red nueve mejorada En la cabeza Los tumba, ¿eh? A los perritos A ver El problema es que son Muy rápidos Joder Venga, ahora No te levantes Hay que ser muy rápidos, tío Son muy cabrones A ver No quitan mucho Me han dado dos hostias Y no Me han quitado Media barra de vida Pero Esto está cerrado Pero son muy rápidos, tío Son muy rápidos Sé lo que les pasa, tío Mira, una gran cegadora Bien Eso nos puede venir bien Despacio Por aquí A ver Joder, macho No le he visto venir Cabrón No te he visto venir Cuidado Que estoy tiritando, ¿eh, chavales? Ya hay que echarse Un spray A ver Quita a Ashley No te pongas en medio Mira, el cabrón Se mete en la maleza Y desaparece Pero volverás ¿A que sí? Cabrón que es, ¿eh? Me da la hostia Se larga corriendo Mira A ver Baja esto Baja esto Vale Pasa corriendo No me salgas, ¿eh? Bueno Venga, pasa corriendo Pasa del parro Pasa del parro ¿Me sigue? ¿Me sigue? A Ashley no la ataca, ¿no? Bueno, me dio tonto el parro A Ashley no la ataca Vale Mira Quédate quietecito un momentito Anda, que te voy a freír a ti Los campeón A ver Se está moviendo el cabrón ¿Dónde? Vale Le he dado No, hay más de uno, ¿eh? Desde aquí los tengo que tumbar No hay otra Seguramente si bajo Se me van a tirar encima ¿Vale? A ver si pasa Mira Si le veo pasar por allí, ¿no? Bueno A ver Aquí no hay nada Sí Aquí hay algo Mira Están ahí patrullando Cabronajos Dos banderas Me falta una La del medio Vale A ver ¿Dónde estáis? Golfos Desde aquí tengo que tomar Venga ¿En serio? ¿Monges también? Pues la he dejado sola La he dejado sola Vamos ¿En serio? ¿Y me ha cerrado? Me cago en la leche Hay que bajar Vale Está por allí ¿Qué tal? Toma Eh Voy, 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 voy Voy, voy Venga ¿En serio? El chaleco está dañado Vale Estoy, estoy No Aquí Vale ¿Pero dónde está? Se la van a llevar Me cago en la leche Joder Venga Venga Da igual Que me den a mi Vale Vale Fuera Quieto Quieto Vale Quieto Quieto Tengo spray No me vas tanto Cabronazo Necesito la mirilla esa Vente para Carly Vamos Quieto Se van junto a perros Monjes Que hay encerrona Te hace el cabrón del juego Si está el perro dando vueltas Todavía Siguiente Cabrón Ya está Vale Quieto Tenemos que volver Porque hay Esta escalera Por activar Venga A ver lo que nos sale aquí Venga Sube Si es que puede subir Yo creo que a ella Los perros no lo atacan ¿No? Parece Vale Las tres banderas Perfecto Que me gustaba antes Que había momentos En el juego original Que la podías dejar Así aparcada ¿En serio? A ver Vale Genial ¿Dónde está el otro? Vale Que les parió Estos hijos de la grandísima Me he quedado sin miedo Genial Es que son muy rápidos Los cabrones Mira Entran Salen Son unos cabronazos Vente para Carly Vamos Joder Vale Bien Quieto Hierro verde Quieto La madre Que los parió Tío No me deja hacerla No Tengo que mezclar Esta Bien Y ahora esta con una roja Vale Perfecto Ahí colocadito Vale Tú vete para acá La grana de luz La ponemos ahí La hierba amarilla ahí Este cuchillo aquí Y hacer munición Munición de escopeta No puedo Puedo hacer de rifle Porque me faltan Los puñeteros recursos Pues los voy a guardar Vente Vente para acá Atriz Vente 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 No nos podemos ir Sin terminar de explorar Porque hay cosas aquí Vale Es que no sé cuántos perros hay Que si la podía dejar En algún sitio seguro Tío A ver Es por aquí Por donde nos tenemos que ir Eso está claro A ver El cabrón de los perros No los veo Es que me he dejado cosas Seguro A ver Déjame ver A ver si por aquí puedo Vale En el mapa no se ve Que me haya dejado nada Pero a mí no huele Que me haya dejado algo Seguro Espera Se fue para ti el cabrón A ver Mira El cabrón está dando vueltas A ver A ver Ashley La madre que le parió al bicho La madre que le parió al bicho Es que la granada de luz No sé si les hace algo Tiene plaga Pero Mira que cabrón es Cabrón Ahí queda uno Pero es sin plaga El que queda Que está por ahí atrás Vamos cabrón Si no me Si no sales a mi encuentro Iré yo a buscarte Mira a ver Me he dejado cositas por aquí Si me dejo cosas Mal asunto Venga Nada de mano Mira que Que hijo de la grandísima ¿Dónde está? Cabrón Asaltado por el Aquí es que son más puñeteros Porque te pegan a la hostia Y se largan ¿Dónde estás? Si está Esa que está por aquí Esto es una zona abierta Aquí le puedo abatir más fácilmente Ven Ashley Queda uno nada más Vamos cabrón Ven para acá Vamos Venga No pues Ha quedado más de uno Porque hay otro por ahí rugiendo Por aquí le oigo Estás bien Que yo no sé si salen Estoy bien Perros al pitún Yo creo que no Mira Venga Venga Sal colega A ver A ver Tengo 11 disparos Vale ¿Ya? Dime que ya Vale Ya está Ya no soy yo Un perro por ahí ¿No? ¿Ya está? No soy yo Un perro por ahí Vale Ya está Ya podemos El problema es la zona De nuestro antojo A ver La zona de la puerta Eso está cerrado Ya no hay perros ¿No? Vale Esto está Por aquí Ashley Donde ella le dio la manivela Por aquí A lo mejor me ha dejado algo Vamos a mirar Eso Nada No Vale Aquí Baja esto Baja esto Ashley Vale Porque por allí No hay nada A ver Aquí no hay nada Y a este otro lado A ver Ah vale Está ella Nada Vale Creo que está todo Chicos No nos hemos dejado nada ¿No? Vale Y aquí es donde salte yo Vale Necesito espacio No te separes No te separes Vale Esta zona de por aquí A ver No hay perros Porque no se les oye O sea que A ver Por aquí nada Esto está todo Vale ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga Vamos Por aquí Hay que revisar todo No nos podemos dejar nada Ningún tesorito No me marca tesoros Pero A lo mejor munición o algo Ya Eh Mira Esa caja ¿Cómo llego a esa caja? ¿Cómo llego a esa caja? Ah vale Bordeando Vale Bordeando Por aquí Por allá Ahora por aquí He visto una caja ¿Dónde está la caja? A ver Leche A ver Esperate un momento He visto una caja Tío A ver Me he metido mal A ver Por aquí Por donde vine A ver Esa caja ¿Cómo llego ahí? Vale Tengo que dar una buena vuelta Es que según esto Si está justo al otro lado Debería ser hacia atrás Según estoy Y dar la vuelta por aquí Eso es Que es que cogí mal la ruta Vale Eso es Venga 10 de pistola Joder Ha merecido la pena Venga sigamos Si habrá más cosas Que me había dejado seguro ¿No? Que explorar todo muy bien Chicos La munición aquí está Que no es la que era Y tengo que comprar En cuanto pueda La puñetera culata De la red Para los tiros Fijarlo Macho Porque ojo Ojo A ver Vale Venga ya nos podemos ir Fuera Arley Vámonos Yo creo que aquí Ya está todo Todo pescado vendido Vale Por aquí no recuerdo Haber pasado No recuerdo haber visto La rueda esa ¿No? Por aquí sí Vale Tengo que No Por aquí no Poner del medio Si quiere beber agua Uff No sé si será potable Vale Vale Por aquí Atri Sígueme No Por ahí no Por aquí Esta por aquí Esta primera Que hacemos el regate Por aquí Y vámonos A hacer puñetera ya Del puñetero jardín Que ya sabía yo Que el jardín Me iba a tocar las narices Como lo dice en el original Porque los perros Son muy cabrones Aquí es de verdad Que los matas Yo creo que dudas menos Pero joder macho Capidor de cojones Mira un buen héroe Genial Porque tengo que vender cosas Pero antes vamos a Reventarle El chiringuito A este hombre Venga una alejandrita Habrá más tesoritos Por aquí Me dice Que según estoy mirando Ah vale En la habitación esa Vale Lujo absoluto El castillo Del amigo Salazar Vale Puerta Cerrada Mierda Grancha No abre No abre No abre Vale Mira Allí hay una estatua Vale Sí pero la estatua Ahora mismo No me preocupa Eso no se puede romper Vale A ver aquí Nada Y ahí abajo Tampoco hay nada Fuera Vamos a entrar A ver al burmero Venga Tengo artículos Nuevos en stock Eso está muy bien Vale ¿Qué tenemos aquí? Ah mira un contrato Medallones azules Los malditos medallones azules Me ponen enfermo Y los quiero fuera de mi vista Vamos a enseñar a los que no tenemos miedo Y que no vamos a permitirlos En el gran salón Vale Cinco espinelas Pues hay que hacerlo chicos Seis medallones Cinco espinelas Aquí hay algo más Consejo del buhonero Mejoras Tengo buenas noticias amigo Me he agenciado recientemente Herramientas nuevas Ahora puedo realizar mejoras Aún más intensas en tus armas Y hacer que canten aún más alto Por un precio Claro está Si te interesa ya sabes Que bien se promociona este hombre De verdad A ver si por aquí hay algo para coger ¿Dónde va esto? Uh me manda A ver ¿Dónde me manda esto tío? Anda mira La vagoneta Sala de audiencias Que bueno el español Vale Aquí hay un tesoro ¿No? ¿Tengo entendido? No Joder macho ¿Qué nivel tiene el juego en el escenario? Esto es una puñetera pasada tío Es 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 un placer Mi jugador Fijaos en el nivel Vale Y no tengo esta mierda Vale 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 Necesito comprar esa pieza tío ¿Qué tienes? Me han entrado productos nuevos amigo Bueno lo primero especial Vale Tengo seis Necesitaría para la culata tres Salir de la expiación Vale Dos años No nos han sentado bien Supongo Están mayores ya Vino Vale Vamos a vender Que tenemos cosas Mira el tablero Vale para venta A este le hay que meterle joyas O sea que Casi todo A ver ¿Qué tengo por aquí? Pólvora Recursos Voy a vender un recurso grande Vale Puedo ser Espera un segundito Que tengo tesoritos Tengo tesoritos ¿Qué metemos aquí? Le metemos gemas Dos redondas y dos cuadradas Tengo Dos redondas Dos cuadradas Tengo Vale Venga Vamos a meter Es ahí Bien Le añadimos cinco mil Vale Vamos a meter la morada Ahí Dos colores Vale Pues le vamos a meter Uno rojo Bonificación Por tres colores Y la amarilla Vamos ya 51.200 Me da Ja 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 Vale Venga te lo vendo campeón Vamos 111.000 Venga A comprar cosas Recursos grandes No Yo es que quiero ser Mira mejora de maletín 36.000 Vamos ya Seguro que te será Más que suficiente Un spray Que estoy Blacktail 1.40 Tío Compacta Y de gran rendimiento Vale Comparar armas Con cuadrado Con la red 9 Por ejemplo Ah mira Tiene más potencia La red 9 También de verdad Que está mejorada Capacidad 9 Tiene menos capacidad Recarga 0.85 Cadencia 0.90 Precisión 3 Originales Actuales Vale Yo la tengo con 2.10 Más y más Vale La red 9 Más potente Vale Y le puedo meter Hasta 16 de capacidad Vale Es mejor pistola Lo que pasa es que la otra En precisión Cadencia y tal Es mejor Pero me quedo con la red 9 Me sigue gustando más Vale Y no tengo que gastarme pasta Vale Mejorar El cuchillo combate Anda mira Vamos Un arma bien ajustada Puede compensarla Como nuevo Vale El chaleco me ha dicho Que hay que repararlo 9.500 Aquí hay que Potencia 45.000 Vale Aumenta la cadencia Vamos a meterle Cadencia Y una de recarga También Palamas de disturbios 50.000 Ya verás Potencia Le metemos otra potencia La creo que La vale es que la uso poco Porque para ojo Están en buenas manos Amigo Confía en mí La recarga Del arma antidisturbia Si Empezamos a tener Una idea general De tus gustos Amigo Vale Venga Venga Me fundo todo el dinero Me fundo todo el dinero Vale Eres un tío grande Pero me caes De puta madre Somos socios Vamos a hacer buenos negocios Tú y yo Bueno chicos Pues buen sitio Donde dejar el capítulo De hoy Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado Echar unos minutillos Os mando un saludo Ya sabéis Os habéis movido por el canal Cuidaros ¿Por qué? Onde dejar el capítulo ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.